En los rincones más oscuros del mundo de Team Fortress 2, se cuenta la historia sobre un ser envuelto en misterio y fuego. Este ser es conocido como Pyro. Su verdadera identidad es un enigma oculto detrás de una máscara de gas que distorsiona su voz y oculta sus emociones. Nadie sabe si es hombre o mujer, humano o algo más siniestro, pero aquellos que han sobrevivido a su encuentro cuentan relatos escalofriantes sobre su insaciable deseo de ver el mundo arder. Una noche, en una base abandonada en medio de un desierto desolado, un equipo de mercenarios recibió la misión de recuperar valiosos documentos. ¿Era un trabajo rutinario o eso pensaban? La base había sido un lugar de batalla abandonado tras un violento enfrentamiento entre los equipos rojo y azul. Las paredes estaban marcadas por balas, las ventanas rotas y el silencio reinaba en cada pasillo. El equipo, liderado por un veterano soldado llamado Anderson, se adentró en la base. Sus linternas eran los únicos puntos de luz en la oscuridad sufocante. Mientras exploraban, comenzaron a notar algo extraño. El aire se sentía pesado, cargado y de un calor creciente. Al principio lo atribuyeron a las condiciones del desierto, pero pronto se dieron cuenta de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. De repente, un grito desgarrador resonó en los pasillos. Uno de los miembros del equipo, un ingeniero llamado Clark, había desaparecido. Sus gritos de agonía llenaron el aire, seguidos por un sonido familiar pero aterrador, el rugido de unas llamas. El equipo corrió hacia el origen del sonido, solo para encontrar los restos carbonizados de Clark, su cuerpo aún ardiendo en llamas azules. Fue entonces cuando lo vieron. Pyro envuelto en llamas danzantes apareció al final del pasillo. Su máscara de gas brillaba con un resplandor siniestro y el lanzallamas de sus manos parecía una extensión natural de su cuerpo. Sin decir una palabra, Pyro avanzó lentamente hacia ellos, mientras el fuego lamía las paredes a su paso. Anderson gritó órdenes tratando de coordinar una defensa, pero el miedo había paralizado a su equipo. Pyro era imparable, una fuerza de destrucción pura. Los mercenarios intentaron disparar, pero las balas parecían no afectarlo. Uno por uno fueron cayendo consumidos por las llamas que Pyro desataba con una precisión aterradora. Mientras la base se convertía en un infierno de fuego y muerte, Anderson se encontró solo. Acorralado en una sala de control, intentó enviar un mensaje de socorro, pero la radio solo emitía estática. El calor era insoportable y podía oír el crepitar del fuego acercándose. En un último acto de desesperación buscó una salida, pero las llamas habían bloqueado todas las puertas. Pyro apareció en la entrada. Su silueta deformada por el calor anunciaba lo que sería un desastre. Anderson, sabiendo que no tenía escapatoria, decidió enfrentar su destino. Levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, Pyro levantó su lanzallamas y desató una ráfaga de fuego azul. Anderson sintió el dolor abrazador mientras su visión se desvanecía. Los días siguientes, la base fue encontrada en ruinas y los restos carbonizados de los mercenarios fueron recuperados. Nadie supo nunca que había causado la destrucción, pero entre los restos se encontró una máscara de gas, aún intacta con un leve resplandor en sus ojos. Las historias sobre el Pyro se convirtieron en leyendas, una advertencia para aquellos que se atrevían a deshacer las sombras y el fuego. Y así, el enigma de Pyro continuó, una llama eterna en el corazón del terror.